Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del fin de semana y les vamos a anunciar como todos los viernes los temas más importantes. Daniela, ¿cómo me le va? Muy bien, Freddy, saludo especial para usted y para todos nuestros televidentes. Yo les voy a hablar sobre las conclusiones que se dieron el día de ayer en el Consejo de Cúcuta en la citación con los empresarios de la ciudad. Y yo les tengo unas declaraciones importantes del doctor Vargas Lleras que habla sobre el tema a la reforma a la salud. También les voy a contar, como todos los viernes, cómo van los aspirantes a la alcaldía de Cúcuta y cómo se mueven en redes sociales. Y hay otras pildoritas políticas que tenemos para hoy viernes. ¡Bienvenidos! El exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en un evento en la tarde de ayer en Cali con representantes del sector de la salud, se despachó en contra de la reforma presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y explicó en un documento público cuáles son sus principales preocupaciones frente a la posibilidad de que esta iniciativa se convierta en ley de la República. Lleras señaló tajantemente que esta reforma elimina las EPS, busca una total estatización del sistema de salud y crea un engendro con la nueva ADRES y sus tentáculos regionales. Es así como el exfuncionario y jefe natural del Partido Cambio Radical advirtió textualmente lo siguiente. Si esta reforma es aprobada, los mercaderes de la política que la aprueben no tendrán cómo reparar el daño causado a los colombianos. Y dijo finalmente el doctor Vargas que esa reforma no había sido consultada y que no le traería ningún beneficio a nuestro país. Aunque no asistieron todos los empresarios de la ciudad de Cúcuta al Consejo Municipal, tal como estaba programado el día de ayer, en el ambiente se notó que el tema de la inseguridad sigue siendo el problema más apremiante de los cúcuteros. La gran mayoría de concejales que intervinieron en esta citación pidieron nuevamente al gobierno más invención en la compra de cámaras, en la dotación de más equipos para la policía y en la prevención del delito que se ha masificado en los últimos meses. Una de las solicitudes que se le hizo al alcalde Jairo Yañez es que dentro de los dineros que se espera que le apruebe el Consejo para la ejecución de diferentes proyectos en la ciudad de Cúcuta, traslade 10 mil millones de pesos para las secretarías de Seguridad y Gobierno con el objetivo de fortalecer dichos programas. En medio de la situación, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Sergio Castillo, en representación de los empresarios, advirtió que en lo que va corrido del año se han conocido 300 reportes de comerciantes víctimas de extorsión, lo que ha generado zozobra en el medio y preocupación por la negativa de nuevos inversionistas en la ciudad. Aunque se tocaron todos estos puntos, también concluyeron que el Gobierno Nacional es quien debe dar más herramientas para que se pueda combatir la inseguridad en la ciudad, dado que mucho de esto tiene que ver también con la apertura de la frontera. El exdiputado del Departamento Norte de Santander, Hernando Ross, nos manifestó esta mañana a los periodistas de 90 segundos que no va a participar en la consulta interna que tiene el partido Colombia Humana para escoger candidato a la alcaldía de Cúcuta. En algún momento se mencionó el nombre de Hernando Ross, pero nos dijo tacantemente que él no va a participar, repito, de ese evento de Colombia Humana. Como no está Hernando Ross, quedarían los siguientes candidatos para la alcaldía y para la gobernación por ese partido. En la alcaldía, Isaac García y Fanny Leal. En la gobernación que van a participar de la consulta de ese partido estarían Wilfredo Cañizares, Alice Marina Ojeda y Gary Santander. Son los candidatos de Colombia Humana que este fin de semana se medirán en una consulta interna tanto para la alcaldía como para la gobernación del departamento. En las últimas horas se conocieron unas declaraciones bastante interesantes del excandidato presidencial Federico Gutiérrez en el que le hace un llamado a los partidos políticos y a los gremios en el país para que despierten, dice él, y no se queden callados ante las reformas y las decisiones que está tomando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso hoy hemos formulado la siguiente pregunta para que ustedes participen. El excandidato a la presidencia de la República, Fico Gutiérrez, le pidió a los partidos y a los empresarios que reaccionen para defender a Colombia del presidente Gustavo Petro. ¿Usted qué opina? ¿Usted acompaña a Fico? ¿Cree que es una salida inoportuna del excandidato presidencial o se está con el cambio que promueve el presidente Gustavo Petro? Esta pregunta estará durante todo el fin de semana en Facebook 90 Segundos Magazine en la Mira. Vote por alguna de estas tres opciones y déjenos sus comentarios. Y los siguientes son los candidatos más visibles en redes sociales durante la última semana del mes de abril. Esta semana que acaba de terminar, repito, visibles en redes sociales. Ellos son Emerson Meneses, quien viene haciendo un importante trabajo en la ciudad de Cúcuta. En segundo lugar está Leonardo Jacome, que también está muy activo en las redes sociales y en los barrios de Cúcuta. En tercer lugar está Juan Bocanegra, que viene adelantando su proceso de recolección de firmas y nos dicen que ya tienen recogidas 10.000 firmas para Juan Bocanegra. En el cuarto lugar está Jorge Acevedo Peñalosa, quien también se le ve muy activo en los barrios de Cúcuta. En el quinto lugar está Blanca Cruz González, quien también empieza a moverse y está fijando unas posturas muy importantes en el tema de la política. Y aparece también muy activa Karime Robríguez, candidata del Partido Liberal. Son los aspirantes a la alcaldía de Cúcuta que más se movieron en redes esta semana. El último Twitter que publicó el día de ayer, el doctor Jaime Martey, ex-candidato, ex-concejal del Consejo de Cúcuta, nos llamó poderosamente la atención y por eso lo traigo hoy viernes para cerrar nuestros 90 segundos. Jaime Martey dice lo siguiente. La campaña para ser elegido en octubre 29 empieza formalmente cuando los candidatos estemos inscritos. Julio 29. Lo demás es especulación y sondeos sin fundamento legal ni técnico. Que por firmas, que por partidos, por acá, por allá, etc. Distracción. La gente ya no come cuento. Claro, lo que dice Martey es cierto. Pero hay una cosa que me llama la atención. Prácticamente nos está diciendo, dice, La campaña inicia cuando los candidatos, candidatos, perdón, estemos inscritos. Yo veo a Jaime Martey oficialmente como otro de los aspirantes más para la alcaldía de Cúcuta. Después le comento más detalles, pero por ahora es mi impresión. Y para cerrar hoy 90 segundos, no hay más noticias. Solo tenemos dos invitaciones. Una invitación para los amantes del deporte. Se va a correr la carrera Run Chinacota hacia el mes de junio. Hay inscripciones hasta el próximo 16 de mayo, así que se pueden apuntar para correr 5 o 10 kilómetros. Me apunto en esa carrera, Dariela. Y finalmente, mañana sábado 22 de abril, hay un evento de celebración del Día del Niño que patrocina Jorge Barco, aspirante a la alcaldía del municipio de Los Patios. El evento empieza a las 5 de la tarde, ojo, 5 de la tarde, en la cancha cubierta del 11 de noviembre. Con esto terminamos los 90 segundos. Muy buen día para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!